Bueno, primeramente felicitarte por reencontrarte con el gol y por sumar unos minutos acá con la casaca, hermanos Colmenares. Sí, gracias, toda la honra sea para Dios. O sea, el sacrificio que he hecho todos estos meses trabajando duro porque uno en el futbolista es así, poca la tiene de gloria y creo que estoy en mi momento de gloria para la honra de Dios. Se me encontró el gol, triste porque empatamos, ese no era nuestro objetivo, era el último tres partidos a nueve puntos, pero ahí mantenemos la unión, creo que el equipo nuestro fue el segundo tipo superior, el arquero también trabaja para sacar los goles, los últimos minutos tuvimos tres, cuatro opciones, pero ese es el equipo de hermanos Colmenares que llegó al cuadrangular, este es el equipo que el profe Pacheco y Pinta y toda la junta directiva lo que quiere, que presionemos, que ataquemos, que seamos superior al rival de nuestra casa, porque nuestra casa se respeta y seguir trabajando para poder seguir agarrando más minutos. De más está preguntarte a quién le dedicas el gol porque esa celebración lo dijo todo, pero quisiéramos saber también cómo te has sentido en estos últimos partidos en el que, bueno, se te ha dado la confianza nuevamente y hoy respondes con un golazo que quizás no es lo que ustedes esperaban, que los tres puntos lógicamente, pero sí sirve para continuar en lo que es la sumatoria, la tabla general del torneo en general en 2018. Sí, Johnny Agdel es el dueño de mi vida ahorita, también para mi familia, Yulay de Castellano también, una mujer valiosa que está en la casa ahorita en estos momentos, para ella, para mi hijo y para toda su familia, mi familia, todas aquellas personas que hay muchas que están trabajando con uno y ven el día a día de uno y gracias a Dios al cuerpo técnico volvió a agarrar esa chispita de confianza. Y eso es lo que uno quiere, trabajar para eso, para jugar y hacer lo que más me gusta. Siempre lo digo a los muchachos cuando llego lentamente, cuando el día que yo no me quiera levantar la capa y entrenar, ese es el día que me voy a retirar. Ahora es que queda Johnny Lugo para rato. Muchísimas gracias, Lugo, y bueno, festeje el gol con su familia. Así es, voy a ir para donde mi hijo y gracias a ustedes, Chuchu y a tía Luis Aidy, al abogado también, los quiero y también se les quiere mucho aquí en el equipo. Chuchu